Hace cuatro años, les decía al inicio, se inició el diálogo nacional. Me confundí con la fecha de Edi Montes. Hace cinco años se inició un día como hoy el diálogo nacional. Hay cantidad de imágenes y de momentos que se recuerdan de aquel fallido diálogo que utilizó Ortega nada más para engañar y para estafar, pero quizás uno de los momentos que más recordamos es casualmente al este alemán increpando al tirano, ahí exigiéndole el cese del fuego e indicándole que era el momento de dejar el poder. Recordemos este momento que es uno de los más emblemáticos de aquella fecha, hace cinco años. No estamos aquí para escuchar un discurso que por doce años lo hemos escuchado. Presidente, conocemos la historia, no la queremos volver a repetir. Usted sabe lo que es el pueblo, donde radica el poder, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de gobernación, se me enviamos a él, pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Un momento emblemático, un momento inolvidable de aquel intento de diálogo que montó Ortega para aplacar el ímpetu de las protestas y para estafar a quienes se sentaron a conversar con él porque nunca tuvo voluntad realmente de alcanzar una salida de la crisis. Lester Alemán está con nosotros unos minutos para hablar de aquel momento. Lester, bienvenido. Vamos a ver si... Lester, ¿nos escucha? Parece que hay un problema con la señal Lester. Bienvenido. Vamos a ver. Parece que la señal está congelada. Bienvenido Lester. Muchas gracias, Luis, por este espacio a un 16 de mayo a cinco años de ese video que estamos ahorita mismo apreciando. Bien, Lester, viendo para atrás, hay mucha gente que piensa que aquel momento fue desperdiciado y no precisamente aprovechado por la oposición nicaragüense o por quienes estaban manifestándose en las calles porque Ortega nunca tuvo voluntad para buscar una salida. Cinco años después, hay quienes piensan que eso de levantarte y al saltarle la voz o la palabra al tirano fue un grave error porque, según esas personas, más bien eso indispuso a Ortega y cerró la posibilidad de encontrar salidas a la crisis y respuestas a la demanda del pueblo. Cinco años después, ¿qué pensás? Bueno, cuando uno ve hacia adelante puedes tener miopía. Cuando ya viste hacia atrás, tuviste 20-20. Es decir, es sencillo hoy hablar de lo que no lograste o que si era correcto o no. Pero es exactamente esa misma narrativa la que establece la Policía Nacional los más de 300 días de interrogatorio en los que me decían que la reacción de Ortega después del 16 de mayo es exactamente producto de haberle increpado. Es decir, que yo tenía la responsabilidad total y absoluta sobre los asesinados a partir que contamos 16 de mayo y así también hasta de ejecutar la operación limpieza. Lo que a mí me parece descabellado en absoluto porque es que Daniel Ortega, su naturaleza es ser matarife. Entonces, no es cuestión de que iba a cambiar su naturaleza por increparle o no. Al final de cuentas, llegas a una mesa de negociación donde lo que hacemos exactamente es llevar lo que yo ya he vivido en las calles, lo que estás viviendo en ese entorno, lo que has rezagado, en mi caso tal vez te puedo decir que menos de lo que tenés vos atravesado en la garganta porque son 25 años y de esos 25 cuántos años han sido de conciencia para estar claro qué es lo que pasa en Nicaragua. Entonces, aprovechamos esa mesa exactamente para llevar el clamor de la ciudadanía, porque soy ciudadano en primer momento nicaragüense, a esa mesa donde por primera vez estamos cerca de la persona que no ha querido escuchar a Nicaragua. Entonces, la persona que se acuartela, que ha vivido en el castillo, aunque la aldea se esté quemando, era la única oportunidad para hacerle ver o al menos presentarle la realidad de lo que se vivía en Nicaragua porque lejos de sus muros no la consume. Entonces, hablar de que si eso fue productivo o no, me parece también es como intentar desvirtuar el hecho de que la población nicaragüense tiene mucho que decirle, mucho que exigirle y sobre todo demandas que a los siglos no han sido contestadas. Entonces, decirlo en ese momento para mí fue el momento indicado. Se hizo a nivel de improvisación. Creo que hoy te pudiera decir, tengo más palabras que lo hubiera hecho tal vez aún mejor de lo que no me arrepiento, Silví, cinco años después. A pesar de los costos que eso significó, yo estoy consciente de que esa mesa fue elaborada, lo estamos viendo con el espíritu de encontrar, obviamente, una parte de la mesa, encontrar la solución a la crisis, pero por el otro lado tenías a una persona que llegaba sin voluntad, porque es que exactamente a cinco años, hoy yo te digo y podés corregirme, y es en ese momento, en el 2019 o posterior a ahora, no sé, estamos hablando de un hipotético caso, ni se considera el escenario de un diálogo en este momento, es que Ortega llega a una mesa exactamente a negociar cómo se va. Al final de cuentas, la salida, la salida como tal, te vuelve a retomar esas palabras, que las pude haber sacado de espontánea, cualquiera diría por emoción, cualquiera dijo porque este chavalo no sabía, y acepto, pues, si cometí error, cometí un error, pero no del corazón. Bien, Lester, hablando casualmente de la buena voluntad, sentarse hoy nuevamente con Ortega, si se convoca a un diálogo, es factible, no es factible, considerando todo lo que pasó, el primer diálogo, el segundo diálogo, y cada una de las experiencias que nos ha tocado vivir desde dentro y desde fuera del país, a partir de los embustes del dictador. ¿Vos sabés las innumerables críticas que hubo sobre nuestra insistencia en la negociación? Porque se debía agotar, creo, que por convicción también, el hecho de alcanzar de la manera entendible y humana en la comunicación, hablando, aquel cliché, hablando se entiende la gente, y lo debíamos agotar. Hoy, ya hablamos a cinco años. Espero que esto no haya, habrán, pero no sea prestado a contradicciones. Y es que ya agotamos esa etapa, y después del escenario de Ucrania, con la guerra y Rusia, exactamente estamos ante una segunda etapa. Es decir, el diálogo se agotó, y lo que hoy resta para evitar que lleguemos a un enfrentamiento entre nicaragüenses de manera armada, exactamente es presionada a nivel internacional. Entonces, a partir de lo que sucedió en Ucrania, como hasta se comenzó a poner de moda, el hecho de que sí había efecto, es decir, si hay alguien, algún dictador se encuentra, que le moleste, que le cerres las oportunidades de financiamiento en el exterior, que lo utilizan para sostenibilidad de su represión, porque no son capaces de poder sostener su control sin tener beneficios económicos para quienes le sean fieles. Es decir, ya en Nicaragua, el diálogo nacional, en este momento, no existe ni un solo clima. Daniel Ortega, por lo visto, tampoco, como en ese momento, tiene una voluntad, pero en este momento ni para convocarlo, y no creo que lo vaya a armar como mamotreto con sus fieles, porque en un momento estaba como el hipotético caso, Ortega quiere construir una contraparte a su medida, con las decisiones que ha tomado sobre los sectores, las decisiones que tomó sobre el Consejo Superior de la Empresa Privada, entonces quiere armar todo un muñeco aparte, paralelo, como suele ser Daniel Ortega, haciendo imitación china a todo lo que se establece en Nicaragua. Entonces, hablando del clima, no prestas ninguna sola condición para un diálogo nacional, hay mucho que puede demandarle, pero Ortega no tiene mucho que ofrecer, por tanto, no se siente en la capacidad de poder llamarte, y ve, obviamente, que por el otro lado, no tenés, en este momento no tenemos una campana, que hay diálogo, etcétera, porque no lo existe. Ahora, interlocutores en absoluto, ha eliminado a todos dentro de Nicaragua, por tanto, la hostilidad del régimen y el totalitarismo de la dictadura es exactamente establecer su modelo, prever la sucesión, y posteriormente la sucesión que arregle, si acaso el sucesor, puede ser el pensamiento de Daniel Ortega, pues. Y para nosotros, en este caso, no estamos esperando que te convoquen a un diálogo, es decir, todos los esfuerzos están exactamente en aislar a la dictadura, y esa es, en este momento, nuestra ocupación. Ahora bien, Lester, ahora vamos a la otra parte, la parte relacionada con la oposición. En aquel momento, le tocó a la conferencia episcopal armarle a Ortega una mesa para tener una contraparte. Hay quienes preguntan, y todavía a estas alturas, y no es necesario ir muy largo, te vas a las redes sociales, quién los eligió, por qué los eligieron, quién les determinó, por qué este, este, y por qué este no, y por qué este sí, y por qué este del sector privado, y por qué este sandinista, y por qué este del MRS, y por qué este liberal, y por qué... O sea, viendo para atrás, esa conferencia episcopal trata de hacer un grupo nutrido de sectores diversos que estaban opuestos a la dictadura en las calles, y desde las redes, y en todos los ámbitos, ¿verdad? La parte económica, con los paros que ya se estaban realizando, yo creo que faltó más empuje del sector privado, siempre lo dije, fueron cobardes, no quisieron apretar con todo porque Ortega los amenazaba, pero bueno, hoy día, cinco años después, la oposición no está, no veo yo unidad, que es lo que la gente clama o reclama, veo algunos intentos, descalificaciones, reyertas, enfrentamientos, descalificaciones, a vos incluso, ¿verdad? Por el tema de haberle, dar unas palabras al tal Chino Enoch, que ha ganado una cantidad de improperios y descalificaciones, y han dicho que vos también ya lo perdonaste, y que estás metido, ¿verdad? En la onda de que todos son víctimas de Ortega. Hoy día, Lester, cinco años después de ese diálogo, viendo la oposición como está, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Mira, creo que a cinco años ya hemos aprendido, y algunos creería yo que ya podés poner en práctica cuando te quemás con leche. Te quemás con leche y ya vendés cuajada, de tantos errores que en algún momento se cometieron. Hay que reconocer el efecto intergeneracional que ha habido, y sobre todo también reconocer y tener cuidado con el hecho de a quién le estoy prestando atención en sus ataques. Porque ha habido un cambio de señal de Telcor para que aquellos que tenían en su momento identidad fanática, sandinista, que se prestaban al descrédito en Twitter, un espacio muy poco explorado por ellos, cambiaran el nombre, retuitearan cosas como que si fueran opositores, y hoy son los que orquestan el descrédito. Las descalificaciones y los ataques, esas personas, Luis, si tan solo entendiéramos, por ejemplo, que no son capaces de poder proponer, sino únicamente descalificar, descalificar. Al entender que únicamente están para descalificar y actúan en sintonía, yo lo que pienso es, bueno, ahí está una jauría que no está pendiente de ser representada porque quisiera hasta preguntar si existen. Porque no voy a reaccionar, como en algunos momentos lo hemos platicado, al descrédito, porque entonces le estamos dando tráfico a quien, digamos, no tiene relevancia, porque cuando tenemos algo en contra a criticar y a mejorar, creo que lo primero que debe hacernos destacar es el respeto. Y si yo cometí un error, lo voy a reconocer y no me va a titubear el hecho de remediar eso y si tengo que disculparme, lo hago. Es decir, ya he sido evidente en eso. Pero no me voy a quedar que con el descrédito hoy estamos ante un escenario que a mí me parece, y no sé si voy a estar en contra de tu lógica en la pregunta, y es que creo que se está sobredimensionando lo que no está pasando. Y es que a diferencia del 2021, Luis, yo encuentro hoy más que nunca liderazgo de oposición trabajando de manera conjunta. Es decir, yo a este momento, a diferencia del 2021, yo no he visto pleitos de esos liderazgos en redes sociales. Entonces, lo que estoy viendo ya es una unidad aplicada. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que vienen las distintas ópticas de qué entiendes por unidad. Y yo lo que creo es que Nicaragua no quiere más sopa de letras. Porque entonces lo que le pega es una perdida a la gente. Y toda organización tras organización el mundo va poniendo letras. Es decir, y hoy todos los esfuerzos que se están haciendo es un trabajo conjunto desde tu realidad. Yo creo que para ir juntos, si vos me decís, nos vemos en Santa Ágata, yo no necesité salir de tu casa. Nos vamos a ver en Santa Ágata. Es decir, vamos directo a ese destino y ahí entonces yo encuentro la unidad. La unidad aplicada porque de nada me sirve venir ante vos, ante este espacio y decretar la unidad. ¿Desde cuándo la unidad para alcanzar la solución y sobre todo para darle esperanza a los nicaragüenses que están enfrentando la crisis al interno del país y la persecución pasa por presentar una unidad de papel? Necesitas hacer algo conjunto, es decir, campañas conjuntas, presiones internacionales y lobby internacional para cortar toda fuente de financiamiento y así también para atraer presión a funcionarios que estén cerca de Ortega y al mismo Ortega. Ese es el trabajo que se está haciendo. Es decir, a diferencia del 2021, yo encuentro hoy más unidad aplicada que cualquier otra cosa. Entonces, para valorar una recomposición de la oposición, yo creo que hay que ser también cuidadoso en el hecho de los escarcelados como tal, una representación porque fuiste escarcelado o porque fuiste exiliado de una representación o porque estuviste en el hospital los que fueron al hospital otra representación. Yo creo que eso sería un error porque entonces ¿cuándo vamos a terminar de representar a un país que es tan diverso? Entonces, lo que yo sí creo en este caso es que desde las personas que están organizadas, que cuentan con una organización, etcétera, el primer paso es convocar a otra organización y decirle como lo estamos haciendo y puedo darte fe de eso. Mira, tenemos una ronda, una gira, una campaña, etcétera, a favor de este objetivo. De sumar. Y ahí van a ver como lo han visto en redes sociales, el mismo comunicado, la misma descripción del comunicado. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo en eso. Estoy apoyando eso. Y ahora, lo otro que, valorando la foto del diálogo nacional, si encontrás una oposición que, producto de la represión, en su momento, si ves hacia atrás, hoy lo que yo te puedo garantizar es la integridad de los chavalos. A mí no me complace de venirte a anunciar las estructuras, el trabajo organizativo, si eso me lleva a poner en peligro la vida de los jóvenes que están en Nicaragua. Ya pudimos conocer el caso de dos, en su momento, el 13 de mayo, de dos integrantes de nuestra organización que fueron llevados en el mismo proceso, en el mismo caso, de los juicios express y dictándoles casa por cárcel. Es decir, y es únicamente porque decían que estaban planeando, etcétera. Es absurdo pensar que vas ahorita a definir que la gente está prestada para hacer carne y cañón cuando eso no sucede. Y lo otro es exactamente que la oposición encuentro ahora unidad en decisiones sobre sanciones, unidad en decisiones sobre el tema de justicia, que eso siempre nos ha convocado, unidad en decisión sobre actores que se han prestado a ser monedita de oro para Ortega. Ejemplo, el señor Dante Mossi. Ahí estoy encontrando los objetivos y estrategias comunes y eso, Luis, no nos hace ponernos a todos la misma camisa. No han visto la misma camisa porque creo que lo primero y con esto quiero concluir tantas respuestas que te he dado a esta pregunta es que no hay que cometer el error de lanzar, anunciar, publicar algo que no tenga pie y cabeza. Error del día 25 de febrero del 2020. Porque dejamos para después, en referencia a la coalición nacional, porque dejamos para después lo primero. Entonces, hoy lo primero tendría que ser en qué coincidimos, con cuántos contamos y para dónde vamos. Ok, este es el objetivo. Vamos a contar con esto. Lo primero ahorita es la incidencia internacional porque es el campo que nos ocupa. La incidencia internacional para agotar y aislar a la dictadura. Perfecto, con cuántos contamos, vamos sobre eso. Y para ello, nadie tiene por qué estar por encima de otro. Ok, Lester, dos cosas más. Uno, hablaste de incidencia internacional, hablaste de sanciones y en este punto quiero preguntarte de dos cosas. Ryan Burr, al referirse al tema de Mossi, la salida de Mossi y del Bessie y la decisión de los gobernadores de no extenderle su periodo, habló de la aplicación con todo de la ley NICAAT, la ley Renacer y que eso se tiene que apuntar para que los pilares de la dictadura sean realmente afectados. Eso es uno. La pregunta es qué tanto se apunta en esa dirección y lo otro es la deslegitimación. Hay un grupo de oposición que dice por qué no se apunta a deslegitimar Ortega antes de que se termine el periodo que tiene todavía la dictadura dentro de la OEA. Qué tan posible es que estos elementos sean punta de lanza de los grupos que ustedes están en contacto y que están trabajando más de cerca según nos has dicho y que sean estas dos opciones las que estén delante de cualquier tipo de conversación con organismos internacionales y con los países que quieren que la crisis de Nicaragua se supere. Exactamente esos han sido temas en conversación y es por ejemplo el hecho de que la carta interamericana de la OEA todavía tiene artículos los cuales pueden ser aplicados. Es decir, si podremos ver que los resultados no son tangibles pero para declarar esa ilegitimidad exactamente hay que agotar esos papeles. Yo en un primer momento yo no entendía por qué tantos comunicados en el 2018 pero exactamente para llegar al informe si lo revisamos de los crímenes de lesa humanidad exactamente ves cómo se recopila lo que dijo tal organismo lo que dijo tal funcionario entonces al final va documentando lo que ha sucedido por tanto hemos dicho que hay que agotar todo lo que la carta democrática a Nicaragua que se prevé que en noviembre deja la silla vacía pero no puede olvidar que tiene todavía cosas que cumplir dentro de ese mismo dentro de esa misma carta y aún así también hacerle ver a los estados democráticos que el problema en Nicaragua es un problema que les afecta en la región y hay que entender exactamente que Daniel Ortega se ha burlado de Estados Unidos se ha burlado del Vaticano se ha burlado de la misma OEA se ha burlado de cualquier otra persona y que ahora intentar rescatar una conexión con Ortega una relación con Ortega por muy diplomática que sea es infructuosa dado a que es un hombre que está empecinado en la radicalización por tanto lo que vos tenés que hacer es aislar a ese sistema que te está perjudicando porque nosotros veíamos e insistíamos y era un trabajo dentro de la OEA que Centroamérica a diferencia de Costa Rica se está sintiendo muchas veces hasta cómoda es decir están viendo hacia otro lado están siendo pocos o nulos reaccionarios a las decisiones de Ortega y nosotros lo que necesitamos es mayor atención y mayor presión lo otro es en lo que explicaste las leyes han sido aprobadas para presionar a aquellos funcionarios y aquellos que han colaborado con la represión con los asesinatos con los crímenes de lesa humanidad y todavía por eso es que se respira impunidad en el país porque esas personas andan por allí andando sin ningún problema por tanto yo creo que ha sido el eco como lo he escuchado de todos que hay que también ponerle atención a aquellos que no únicamente han estado en los altos mandos sino han estado en los altos medios en el centro de la jefatura etcétera la cadena de mandos para también ponerle atención a esas personas que se han prestado de manera declarada a defender las bases de la dictadura y son exactamente la sostenibilidad de esos que están arriba y que por cualquiera de nosotros puede ser reconocido entonces ahí exactamente es donde también como lo contempla dentro de este marco legal que Estados Unidos y la Unión Europea etcétera han aprobado para colaborar en las presiones internacionales contemplan también a esos mandos medios como lo decía el informe y que ha sido una bandera para nosotros es decir aquí hay mandos medios que necesariamente hoy deben saber lo que es presión también internacional porque estas personas han cometido crímenes de lesa humanidad entonces no es únicamente esperar a que si Ortega tiene voluntad nuestro mensaje ha sido ustedes tienen que actuar porque ustedes tienen las herramientas sin obviamente perjudicar a los nicaragüenses porque exactamente el problema de la pobreza es culpa de Ortega el problema de la migración es culpa de Ortega el problema de la desunión familiar es culpa de Ortega es decir toda el hambre que gira en torno a Nicaragua es culpa de Ortega dos cosas la deslegitimación son 18 votos es lo que dice la carta de la OEA 18 votos hemos tenido hasta 26, 27 la pregunta ¿por qué nunca se ha empujado en esa dirección con toda la fuerza? es algo que todavía no entiendo y en el caso de la ley renacer CAFTA hay gente que dice no es que el CAFTA va a afectar más al país que a Ortega esos dos puntos son polémicos ¿qué decís vos? bueno dentro de eso polémico definitivamente estás ante una medida que si de manera progresiva la analizas está siendo violado el acuerdo por derechos laborales por problemas ambientales las justificaciones están ahí es decir no es no es que vas a desatender la necesidad de los nicaragüenses porque exactamente el tratado a quien más beneficia es a los nicaragüenses pero es que aquellos a quien vos le estás brindando los beneficios en este momento Ortega está creando sus propios negocios sus propias industrias pero ves que está invadiendo tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes por colonos tenés una alternativa de revisar hay que revisar ese tratado lo siguiente es que también tenés esas violaciones a los derechos laborales que ahora está hasta en el estado de indefensión cuáles son los sindicatos que pueden velar por los trabajadores que tenés la justificación cabal para poder pedir medidas y cuentas de ese tratado pero está también la disponibilidad que tengan no solo Estados Unidos sino los gobiernos de la de la región es decir que también se benefician de ese tratado que pueden mostrarte mostrarse vehementes ante la crisis política pero cuando le tocas este tratado ya como que se echan un pie atrás eso es lo que también hemos ido detectando por tanto nosotros siempre es la insistencia de que la dictadura se confía exactamente de que le das larga a la revisión entonces hay que llevar este tema a revisarse y dentro de esas causalidades si se te permite mandar a la revisión y la remisión supongo que también tiene medidas a tomar los 18 votos ahí están se supone no se ha empujado en esa dirección con fuerza en ningún momento parece que ese no es un es un camino que se quiere recorrer por lo menos yo no recuerdo solamente un grupo verdad de la oposición ha empujado en esa dirección y ha sido consistente otro grupo van por otro lado proponen otras otras resoluciones o proponen otro tipo de llamados de atención pero los 18 votos ahí están ¿por qué no irse por ese lado por la delegitimación a propósito que le quedan nada más unos meses a la dictadura dentro de la OEA antes del 2021 y después de ausentarnos por algunas vacaciones que nos dieron no tuvimos digamos las coincidencias sobre el hecho de la ilegitimidad exactamente por el proceso electoral hoy es evidente un fraude hoy es evidente que ocupa el control más no el poder del país por tanto el camino está anidado para convocar o provocar la conversación en la OEA recientemente nosotros no vimos digamos como cierta cercanía o afinidad con el hecho de la revisión en lo absoluto del tema no sé si es que estaban desconociendo algunos algunos ítems que fueron aclarados sobre el hecho de que no se está viviendo normalidad en Nicaragua es decir lo que se venda por parte de la dictadura como narrativa no es absolutamente ni parecido a lo que va a lo que se está viviendo a diario entonces por tanto es no únicamente hay un hay un esfuerzo de trabajo dentro de los países trabajar solo en dar a conocer la carta sino también en hablar de lo que está pendiente y de lo que se pudiese hacer y tenemos digamos un esfuerzo donde si se está se está empujando el hecho para que al menos en la asamblea general que se va a celebrar en el próximo mes el tema de Nicaragua pues salga no salga tan ileso en la condena sino que hasta ahora ha sido cada resolución ha sido como un piquete de zancudo para Ortega hay una resolución de la OEA que dice que el 21 el 7 de noviembre del 2021 un proceso completamente ilegítimo y entonces si es ilegítimo el proceso es ilegítimo Ortega ¿por qué no empujar la deslegitimación? eso me parece a mí que es el momento exacto ya ha estado antes pero ahora que ustedes dicen que están trabajando más de cerca que están más coordinados y que están tratando de encontrar más coincidencias y dejar atrás los puntos que los separaban en el 2021 yo creería que está el escenario planteado para irse sobre esa línea yo podría estar totalmente de acuerdo en sobre todo someterlo a parte de esas estrategias conjuntas como también lo que se está llevando a permitir también incentivar hablar de que el caso que se sostiene ahorita en Argentina pueda reproducirse también en otros países y den mayor apertura a abrir procesos en contra de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua entonces son dos cosas que pueden ir paralelas y en este caso pues te puedo decir hombre qué buena idea y se puede tomar a revisión para ver si hay resultados o no en esta asamblea general de cancilleres y en ese caso agotar también de aquí que llegue a noviembre si se alcanza la ilegitimidad que ya en este caso sería en papel porque para todos nosotros es evidente que la persona que ocupa el poder es ilegítimo yo creería que hay que empujar en esa línea porque los votos se supone que están lo que ha faltado es empujar los bloques opositores unidos en esa dirección yo creo que ahí está ha faltado y ojalá y que se diera para terminar Lester y te agradezco los minutos a propósito de los cinco años del inicio del diálogo te quedaste corto con lo que dijiste Ortega entonces según lo que me dijiste al inicio porque agregaría algo entonces más bien a lo que yo te lo voy a incitir aquí en cualquier lugar yo me quedé corto habían cosas había y ahora cinco años si 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 revisamos y eso se puede elaborar muchachos eso va a ser una carta casi encíclica pues lo que hay que presentar de tantas de tantas atrocidades que ha cometido con nosotros definitivamente yo yo lamento que pasa a las páginas de la historia como una persona odiada y lamento porque ya una persona mayor que debería estar cuidando a sus nietos dedicándose a tal vez levantarse con tranquilidad y ver Netflix en lugar de estar destruyendo desbaratando cercenando el deseo de los jóvenes en Nicaragua y yo solo me pongo en perspectiva como es posible que una persona de 77 78 años ya se aferre al hecho de destruirle la vida a jóvenes nicaragüenses a niños nicaragüenses entonces desde ahí hoy veía un niño que está en el exilio y que en su momento estuvo haciendo un videíto el pueblo unido jamás era vencido muy niño ese niño cuál es la idea que va a tener en su juventud y es que tuvo que huir con sus padres por persecución política entonces desde ahí desde ahí es lo que yo podría añadirle en ese discurso y sobre todo pues ya ahora hay 355 familias que han quedado divididas de manera irreversible porque han sido asesinados sus hijos sus hermanos sus padres lo otro es que tenés un flujo de cerebro hacia el exterior desaprovechando mano de obra nicaragüense se está empecinando a que Nicaragua sea únicamente para aquellos que piensen igual que él o que él cree que piensen igual que o aquellos que viven cómodos con la bota en la cabeza está haciendo de Nicaragua el pantano del pensamiento del desarrollo de la juventud y está haciendo de Nicaragua una cárcel de cielos abiertos por tanto dentro de eso como me lo decían muchos policías lo menos que yo me merezco es la muerte no sé que sería lo máximo después de la muerte que hay y eso me lleva a reflexionar es decir cuánto odio ha establecido una sola persona cuánta intolerancia ha establecido a Daniel Ortega y desafortunadamente qué mal lo que doña Lidia pudo dar a luz porque en este caso es lo que está atormentando la vida de muchos y lo otro poderle referir que aunque quiera presentar un discurso de normalidad a cinco años no ha podido ni podrá y utilizo exactamente el estribillo de ellos porque tal vez así lo entienden es decir no van a poder no pudieron y no lo van a lograr con el hecho de poder restablecer en Nicaragua el antes del 2018 mientras permanezcan ellos en el poder entonces eso es eso es anormal pensar que Nicaragua va a superar va a alcanzar la paz porque nos haya expulsado va a dejar de escuchar voces disonantes porque nos haya expulsado va a dejar de sentir oposición porque es que más claro que yo está que en las instituciones del estado en las universidades en las calles en los barrios en los caserillos tiene oposición entonces por tanto yo le diría que también se está enfrentando a un pueblo que ha tenido convicción de quitar dictaduras y el hambre fea así que si hubo si hubo tantas maneras de poder solucionar esto yo esperaría digamos que los nicaragüenses pues sigamos con esa esperanza que es vivir con los pies sobre la tierra con la mirada hacia el cielo pero sobre todo actuando a quienes nos corresponde y a quienes tengamos la flexibilidad porque hay muchos que hay que entender estás haciendo hoy procesos por aquellos que no pueden y que no pueden porque exactamente no se les permite no porque no tengan el deseo pero hay que considerar también el respeto a esa necesidad que hay en Nicaragua el respeto también al tiempo porque tenemos sentidos de urgencia vos los tenés con todo respeto porque antes de ser medio de comunicación ser periodista sos nicaragüense yo tengo sentido de urgencia mi familia tiene sentido de urgencia de poder regresar a Nicaragua porque no es en absoluto cómodo estar fuera de ella por razones obvias como las que nos encontramos pero es ahí donde radica para nosotros el trabajo que hay que meterle el acelerador como oposición y sobre todo respetando respetando las diferencias las críticas pero yo te soy honesto también los ruidos si únicamente vienen como a jauría es decir ahí van a pasar ahí van a pasar es señal que vamos cabalgando señal que vamos avanzando pregúntale este documento que te voy a poner en pantalla lo conoces vos este documento que se ha compartido hace unas horas que es la carta abierta al pueblo de Nicaragua que está firmado por diferentes organizaciones del exilio en el que se hace un llamado casualmente a trabajar juntos lo conoces rápidamente que crees de ello brevemente yo lo vi por redes las organizaciones ahí también nos pidieron si estábamos de acuerdo en el contenido creo que digamos es más que todo coincidencias en lo que podemos pensar no es un llamado a organización ni plataforma alguna pero yo creería yo no soy vocero digamos de organizaciones ahí pero ahí está UN exactamente porque creo que estamos nosotros en posición de apoyar todos aquellos esfuerzos exactamente de poder revelar publicar ventilar denunciar lo que está sucediendo en Nicaragua y sobre todo con el compromiso de trabajar conjunto a otros pero insisto en el fortalecimiento de las organizaciones pues como tal y lo otro es que es un documento también que reza como el clamor popular entonces no hay que desatender el hecho que nosotros también vivimos en ese clamor popular porque es como que ya como que vos estás en posición de liderazgo ya no sos ciudadano ya no sos nicaragüense ya no sentí ya no viví por supuesto que si estamos en el sentido de urgencia como te lo decía hace algunos segundos y creo para finalizar y con todo respeto el tiempo que me has permitido tenemos aún una oportunidad frente a nosotros para lograr el trabajo con acelerador de manera conjunta y a diferencia yo estoy un poco más tranquilo de que no se está prestando en los liderazgos ningún espacio para desacreditar a otro si lo hemos visto están hablando con personas que muchas veces hasta ocultan su perfil yo respeto eso yo no voy a criticar porque lo hacen pero si estas personas no sienten ser representadas pues yo yo me he considerado siempre dispensable así que yo no tengo problema con quien alguien venga y asuma asuma su rol como ciudadano trabaje se esfuerce para luchar por la liberación de nicaragua que bien nos vamos a encontrar y vamos a seguir trabajando mientras tanto quienes estamos tenemos el deber a continuar tenemos el deber de continuar ok bien Lester gracias por habernos acompañado en esta edición por estos minutos a 5 años del inicio del diálogo y aquel momento histórico en el que confrontaste al tirano Daniel Ortega cuídate mucho y hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito muchas gracias un placer saludos man como ha cambiado Lester 5 años después el video donde está increpando Ortega está más delgado lógicamente más chavalo y ahora lo vemos vean ustedes el Lester hace 5 años ahora con más experiencia también en todos los sentidos le tocó también vivir cárcel pagar esta acción también porque esto le significó a Ortega algo que detesta él que en público le digan lo criminal que es eso o en público le digan cosas que no le gustan no lo soporta Lester se atrevió a esto hace 5 años bien vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestra otra entrevista la entrevista ya anunciada para hoy que era la entrevista con Enrique Sainz pero no podíamos desperdiciar la fecha para tener estos minutos con Lester Alemán pausa antes de ir a la pausa Nakatamalnika esperando que usted marque el 786-488-5553 y disfrute del sabor 100% nicaragüense se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá no tenga duda o si no vaya al código QR que tiene acá vaya con la cámara del teléfono lo va a llevar al menú y pida todo lo que se le antoje se lo llevan hasta la puerta de su casa en nakatamalnika.com pausa comercial y ya regresamos Hola José Luis hace días que no sé nada de vos disculpame es que con esta carestía en la vida no tenía ni para la recarga y no he podido ni darte una llamadita no fregué seguís trabajando en la zona franca pues si todavía pero imagínate que con el salario de 8000 Córdobas que recibo no nos da ni para la comida ahí en la casa porque vos sabes desde que mi papá y mi mamá quedaron sin trabajo me ha tocado soplarla yo solo si es terrible la otra vez miré un ring que ahora se necesitan 19000 Córdobas al mes para la tal canasta básica eso implica la comida la luz el agua los gastos básicos pues vos sabes del hogar y no ves que yo estoy desesperada también porque no encuentro trabajo y quiero ayudar a mi casa a veces he pensado dejar este país tan terrible y emigrar porque mira mi mamá todos los días se queja de que no alcanza con el salario de mi papá y mi abuelo el ajuste que recibió de la pensión el pobre adivina cuánto fueron 120 pesos pero emigrar emigrar y para dónde vos sos loca me vas a matar de la tristeza no fregués si vos te vas yo me voy con vos solo locuras sos vos chavales y mira y qué vas a hacer este sábado es que fíjate que hay una reunióncita en la casa de Moncho aquel que vive al fondo este no me querés acompañar ese maje tiene una rola salvaje va a estar bonito bueno si logras recargar y me chateas para ponerlo de acuerdo puede ser que te acompañe no frea pues ya me voy a ir a fiar una recarga donde doña Chilo para llamarte aunque me toque comer salteadito hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz